Nuevamente en Lima, el concierto más esperado por la leyenda viviente del rock en español, TURS 2012, 60x60, sábado 30 de junio en el Jockey Club del Perú, Charly García, Charly García, con sus mejores éxitos, entradas a la venta en Teleticket de One Metro, Charly García, 60x60, TURS 2012.